Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER, día de vuestro amigo José PES4EVER comentando y veo que últimamente chavales no estáis por la labor de fútbol, yo tampoco, os entiendo perfectamente, os entiendo perfectamente pero últimamente está el juego muerto, reventado y yo sigo a otras cositas en mi segundo canal, si no lo sabéis, José más fútbol, estamos subiendo un poquito a poco como carrera y cositas, empezaremos a subir Liga Master ahora que saldrá la nueva actualización de Dream Parch y nada, esperar el datapack, el próximo datapack, que por cierto, Konami tiene que arreglar una cosa, que de eso va el vídeo del día de hoy, vergüenza ajena, vergüenza ajena, solo se centra en traer cartas que ganen dinero, pero cuando tienen que dar la cara, no la dan, chavales, ¿os acordáis de los pack premium de los entrenadores? Sí, sí, el pack premium del Barça, del Bayern, el Manchester United, el Inter, el Milan, etcétera, papelón en los pack premium de entrenadores suscríbete al canal, repita el like, dicen que lo van a arreglar la próxima actualización muchas cosas quieren arreglar, comenzamos y nada amigos, como sabéis, estamos aquí en el eFootball y ya sabéis que tenemos la caja de pack, que a Konami le encanta, le encanta, tenemos los packs de los kit, que por cierto lo van a quitar ya, bueno, acaban 19 días, 19 días, madre mía, van a estirar Halloween poquito, bueno, 19 días tenéis para gastarse 500 monedas, lo que son 5 dólares o 5 euros, ¿os acordáis de estos packs tan bonitos? Del Barcelona, del Bayern Múnich, del Manchester United, del Milan, del Inter y del Arsenal, nos vendían, nos vendían que el pack premium era para, si estáis viendo ahí arriba la foto, la carta, ¿vale? La carta de Xavi tiene un rombo, ¿vale? Un pentágono, hay que tener los jugadores que te daban, ¿vale? de la primera plantilla y supuestamente te vendían la moto, te vendían la moto de que, aquí lo tenemos, este pack contiene, ojo, este pack contiene al técnico Xavi con empuje control de balón, también incluye jugadores de sacado, ¿vale? supuestamente, los jugadores, los entrenadores, perdón, los entrenadores en este caso, Xavi, el entrenador del Bayern que no me acuerdo, o sea, el Tenhat, Pioli, Inzaghi y Arteta, ¿vale? ¿vale? Pues, supuestamente, tenemos el Tuchel, perdón, supuestamente estos son técnicos que tienen el box, ¿vale? El box es el rombo que se está llevando abajo, puesto debajo de la miniatura y es supuestamente te vendían la moto de que si comprabas este pack, aparte de tener todos los jugadores, iba a tener una química, una química especial para que el equipo funcione en el estilo de juego de, por ejemplo, de Xavi Hernández, de Tuchel, de Tenhat, de Pioli, etcétera. ¿Qué pasa con todo esto? La gente, los que se han gastado, que por cierto, ahora que estoy hablando, después de ver los nuevos Messi, el que se gastó el pack de Messi, el pack que salió al principio de Messi que valía 1.500 monedas, tiene que tener la cara partida, cuando ha visto que los Messi ahora tienen mejor valoración. No pasa nada, Konami, tú sigue así. Pues, después de gastarse las criaturas 1.500 monedas en estos packs, resulta flipa que la ha comunicado en el día de hoy, Konami, en el día de hoy, Konami la ha comunicado, que es como si te comprara una mierda por lo mismo es. O sea, no funcionan, ojo, suena fuerte, ¿eh? No funcionan los boxers de los entrenadores de los packs premium. O sea, que no, que es como si tú tuvieras a Xavi normal. Tú fichas a Xavi normal que te cuesta XGPs, no sabemos cuánto vale, y te compras el Barcelona, y es lo mismo que si te compras este pack premium. Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Te han vendido a la moto de que va a tener un box y que las cartitas son más bonitas dibujadas. Pero no pasa nada. Konami lo va a arreglar en la próxima actualización. Tú te has gastado los 1.500 en el pack, pero Konami lo va a arreglar. Aquí lo pone. Aquí lo pone. Problemas en la competencia en el estilo de juego de equipo. Somos conscientes, no soy consciente en verdad, no sabéis lo que vale 1.500 monedas, para algunas personas a lo mejor mucho dinero. Somos conscientes de un problema continuo por el cual las competencias en el estilo de juego del equipo de los managers no funcionan. Según lo previsto en los partidos de usuarios en línea, como resultado, los cambios indicados en las estadísticas del jugador no se reflejan en el partido. Planeamos, ojo a esto, planeamos solucionar este problema en una nueva actualización. Pero, disculpen las mobestias, me duele a mí y no me he gastado las 1.500 monedas. A la criatura que se ha gastado las 1.500 monedas, me tiene que joder. Que está haciendo el canelo, que está haciendo el ganso, perdón la expresión, gastándose un dinero en un pack para que tú juegas al estilo de Shabby, un ejemplo, al estilo de Arteta. Y estás engañándome. Pero no ahora, esto lleva ya tiempo que salió, ¿eh? Dios mío. Y dice que en el DLC 3.2 lo vas a corregir. En el DLC 3.2 van a sacar el modo My League, van a sacar nuevas camisetas, van a sacar nuevos kits, nuevas caras, todo, todo. Y lo van a dejar para el último DLC del año. Y a ver en los comentarios qué opinan al respecto. Esto es un engaño. Esto es un engaño como la copa de un pino. O sea, que las criaturas se gastan el dineral en un pack premium y resulta que es como si te compraras el Barcelona normal con GPS y a Shabby normal con GPS. No sé, yo no lo veo normal. Si ustedes lo veis normal. Tienen que atraer este vídeo, digo, porque estoy caliente, estoy encendido como una llama. Con Ani siga los suyos, chavales. Ustedes seguir comprando las cartas. Ustedes seguir comprando las cajas de botín. Ustedes seguir gastando, se ha gastado una criatura. Ciento. Vamos, que lo voy a enseñar. Creo que está por aquí. 118 monedas. O sea, 118 euros. Y no le ha salido ningún Messi. Brutal. Brutal, pero cierto. Se ha gastado la criatura. Si lo encuentro por aquí, que está por Twitter. 118 monedas. Yo 118 monedas. Mucho dinero, ¿eh? Aquí lo tenemos. Que me vas a flipar. Aquí lo tenemos, ¿eh? ¿Dónde estás? Lo tengo que tener por aquí. Aquí lo tenemos, chavales. Se ha gastado el Menda. Un dineral. Y no le ha salido Messi. O sea, se ha gastado. 180. No, siento. Me coló. 118 monedas. O sea, 118 euros. Me parece una pasada, ¿no? Una pasada. ¿Dónde está Messi? Este es la versión de móvil, que es donde más pasta se gasta. Por nada, chavales. Ustedes seguir gastándose la pasta. Que estáis haciendo rico a Konami. Y no está arreglando el juego para nada. Ni modo de juego. Ni gameplay. Ni nada. Nada. El juego está estancado, chavales. Chavales, esto es lo que tenemos. Flipan colores, ¿no? Pues así nos va. Ustedes seguir comprando los packs premium que vais bien. Y comprando las cartitas que vais de lujo. Ni modo de juego. Ni calidad gráfica. Ni ambientación. Ni nada. Ya el gameplay incluso online. Está muy roto para el punto de vista. Estamos en la mierda. Hablando mal en los juegos de fútbol. Chavales. Menos mal que vivimos aquellas épocas gloriosas. Esperemos que algún día se arregle. Pero Konami viendo lo que tiene. No va a gastar nada. Si hay gente que se gasta 120 euros. O 150 euros en sacar cartas de Messi. O hay gente que se compra los packs premium. Y después packs premium no funciona. Es como un tío en la recalda. Chavales. Así nos va. Suscríbete al canal. Reventa el like. Tenía detrás de vídeo porque es que no doy crédito. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.